Estoy pensando en tu torrita, de noche las estrellas me acompañarán Será como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y un amor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las sedas besan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino, las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedo atrás Buscaré un lugar para ti Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y un amor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las sedas besan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedo atrás ¡Rosario! Al partir un beso y un amor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las sedas besan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedo atrás ¡Gracias! 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 Cada vez que veo brillar el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!